¡Suscríbete! ¿Qué significa eso? Ni con el Manchester ni con el Madrid, por lo cual calma a Chichan San Martín. Nuevo episodio del culebrón del verano, Sergio Ramos con gesto muy serio se refiere por primera vez a su futuro, aunque lo hace con la boca chica, pero algo es algo. Las negociaciones con el Real Madrid siguen atascadas y el club le ha pedido a Rafa Benítez que interceda para convencer al central andaluz para que se quede. Y en Inglaterra sigue el run run incesante de los tabloides en torno al jugador. La semana que entra se antoja muy importante para resolver el futuro de Ramos, ya que el equipo vuelve a los entrenamientos de pretemporada el 10 de julio.